El número 31 del primer tiempo, cae el primer gol del partido, anotado por los rojinegros del Atlas, el número 20 Rodrigo Villar, tiene una gran jugada, gran jugada de preparación, Matías Bozo se la pasa a su compañero que llega por el carril derecho, manda al centro, llega Rodrigo Villar y nada más se empuja para que caiga el primer gol del partido, Atlas 1-0 sobre el Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.